Muy buenas a todos, aquí Garigocomintan, y bueno chicos, continuamos un día más en un nuevo vídeo Y en el día de hoy estamos en la serie Supervivencia en la 1.17 Y familia, se nos viene un vídeo increíble en el cual empezaremos el gran proyecto Granja de Sly Pero antes de ello intentaremos conseguir la última cabeza de Wither porque como podéis ver tengo algo diferente chicos Y no, no me he cortado el pelo, pero me he puesto la cabeza de Scredo Wither porque tenemos aquí otra Y esta que he conseguido sería la segunda, para ello como podéis ver mi armadura ha sido reventada al máximo O sea, me han reventado de lo lindo, pero bueno, 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 no pasa nada, o sea no pasa nada porque Compramos en un momento armadura y ya estamos solucionadísimos Lo que sí chicos, vamos a coger un poquillo de hierro, pero antes, antes vamos a hacernos un stand de pociones Porque necesito pociones chicos, necesito pociones de cuerpo ignífugo Vale, aquí, perfecto, ponemos esta, esta, y necesito cristalito Y lo que vamos a hacer es ir ahí a intentar conseguir la última cabeza que nos queda Invocamos nuevamente a un nuevo Wither, no tengo ni uno de cristal, ¿en serio? ¿En serio? Cristalito, cristalito, aquí tengo, vale, le podemos comprar a los ardeanos, le compramos ahora chicos Vale, vamos a dejar cositas aquí, esto, 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 esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera, esto fuera Vale, listo, dormimos Bueno, pues ahora sí con el hierrito de la mano chicos, nos vamos a intercambiar esmeralditas aquí con nuestros amigos los aldeanos Y vamos sobre todo a conseguir, bueno, bastante esmeralda para conseguirnos la muera nuevamente Y nos vamos chicos, al Nether, a conseguir la última cabecita Invocamos rápidamente al Wither Y ya está, listo chicos, o sea, y empezamos el proyecto Granja de Slime A ver, tú, tú, vente acá Tú, vente acá, quiero convencerse contigo Ahí, perfecto, gracias por tus servicios Gracias por tu servicio Y chicos, así se consigue un stand y medio de esmeralda Vale, necesito que me vendáis cristalito Por ejemplo, con 4 me lo valía, pero vale Y, eh, y armadura Armadura, armadura, armadura A ver, tú tenías irrompibilidad, protección contra proyectiles, protección contra explosiones Y protección 3 Y el Tarture tiene protección, irrompibilidad, protección contra el fuego Este me interesa más Vale, protección contra el fuego Eh, pa, 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 protección 1 Este creo que es más malo, chicos Protección 2, inolpibilidad Me, 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 me A ver, es que no sé si es el Tarture viene al mismo o diferente Vale, sí, pero esto es más bueno Contra proyectiles Contra proyectiles Vale, vale, chicos Yo creo que así O sea, vamos de sobra De sobra Es más, no sé si son diferentes Puede estilo 2 Y este tiene puede estilo 3 O sea, es mejor, vale El pantalón no me ha podido comprar Pero bueno, yo creo que aguantará Y las botas Sí son las mismas y eso Así que vamos a intentar Lo que voy a intentar es Funcionarlo todo Vale, vamos a unirlo todo A ver si nos deja Y, y a ver lo que sale Porque tengo 22 niveles Ya que tenemos 22 niveles Pues lo intentamos O sea, voy a intentar, chicos No perdemos nada Vale, vamos a dejar Llegito para tener espacio En el inventario Me quito esto, me quito esto Me quito esto Y vamos que nos vamos A ver Botita super guay Con botita Gastadísima Vale, protección contra el poder 3, 4 Genial Eh, protección 2 Con protección 3 Y me sale protección 3 Claro, que esto es protección 2 Bueno Pues entonces esto No lo voy a gastar Esto es todo, tío O sea, del tirón Vale, pues ya está, chicos Pues nos vamos así Y esto sí De estas dos cosas Así que las he intentado unir Chicos Casco bueno Con casco reventado 16 niveles Y me daría Protección contra el fuego 3 Y recuperabilidad 3 Genial acuática Vale, voy a conseguir Los niveles que me faltan Voy a hacer me las posiciones, chicos Y nos vemos en el infierno Bueno, chicos Pues ya estoy por aquí Y por cierto Ahora que me di cuenta Ha quedado un poco feo Cuando he dicho Nos vemos en el infierno Ha sido como un plan de No sé Ha sido muy feo, chicos No me refería a eso Pero bueno Creo que Los que pensáis bien, chicos Me habéis entendido Vale, uno menos Venga, escritito Hasta luego Que me quitas El de estos spaw Vale Aquí viene su primo El de sumo sol Venga, fuera 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 Genial Vale, vamos a ponerle La comida un poquito más cerca Porque es que si no Como que me van a reventar Y mucho Vale, esto por aquí Y vamos Que nos vamos Venga ¿Por qué tantos esqueletos? Hola, chicos Necesitamos solamente Una sola cabeza Solo una cabeza Y soy el más feliz del mundo Ahí Ahí estamos Vale Y puma Y puma Perfecto Bueno, actualmente tengo Dos varas de blade Venimos a ver de aquí A que me vaya Cuántas varas de blade conseguimos Y cuánto carbón conseguimos, chicos Vale Fuera Fuera carbón tengo dos ¿Vale? Os lo digo porque si Sabéis intentarlo En plan Cinco o seis minutitos Pero si veo que no lo conseguimos Pues Cojo y lo hago fuera de cámara, chicos O sea Hoy quiero conseguir La cabeza Y invocar a otro Uy, diré Gani, pero si ya tienes un faro ¿Para qué otro? Porque ese no lo quiero tocar Ese O sea, lo moveremos Pero cuando lo movamos Para ponerlo en su posición inicial Pero O sea Quiero otro Aparte Que tener dos faros Uno con Hei En plan Con Con prisa minera Y otro con velocidad Y es Buah Lo más rápido del mundo entero Entonces Vamos a intentar conseguir los dos Y ya está Vale Venimos por aquí Mira, aquí hay más Perfecto Vente conmigo Uy, se había quedado Un plan empanadísimo, chicos Me voy a quitar esto de aquí Más que una Para ver Un plan que Que tenemos huecos que bajo O sea, pero se había quedado Súper, súper empanado Vale Fuera Fuera Y fuera Por aquí no se ve Mira, por aquí hay otro Vamos Que te voy a reventar Paran Pan Pan Ya ves, chicos Ya he explicado un poco Bueno, por todo el tema De la granja del line Cómo va Cómo no va Porque en un futuro Nos va a hacer falta Muchísimo, muchísimo El line Entonces prefiero hacer Una granja ya Buena Y tener Bolas del line Para siempre ahí Que nunca nos falten Y ya está Aparte que Sería como voy a hacer la decoración Y va a morar Un montón, chicos Vale Perfecto Yo creo que es una de las pocas decoraciones Que sí sé como Como quiero hacer la decoración Me voy a venir Me voy a venir para acá Para que se descargue un poco Que yo cuando vuelva Se caiga otra vez Vale Perfecto Vamos para acá Vamos para acá Me quedan Cinco minutitos Cinco minutitos Chicos Si en cinco minutitos Más o menos Nos lo encontramos Nos vamos a O sea A un corte Consigo la cabeza Y ya pues Nos vamos Chicos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Que en verdad Si hago así Mejor porque así Voy a hacer cuando Venga a la cabeza O sea Porque solamente Tengo un hueco Ah no Que no quiero Más espadas Vale ¿Qué tal esto? O sea Estoy harto De las espadas Chicos A ver Vale Perfecto No sé cuánto No sé cuántos Llevaré Cuántos llevaré Eliminados La verdad Que no tengo ni idea Venga Hola bonito Venga Venga 20 conmigo 1 2 Perfecto Y vamos Para arriba ¡Oli! Venga Baja tú Genial Y yo te reviento Vale Como vemos Aquí tenemos Otro candidato O sea Los buenos chicos Que quieran Nos ha tocado Una Una fortaleza Que son todos Intersecciones Y en las intersecciones Donde se pueden Generar Los withers Entonces Tengo muchísimos Muchísimos Sitios de Spawneo De withers Entonces Súper genial La verdad Súper genial Porque O sea Si hiciéramos Una granja De withers O sea Podríamos conseguir Muchísimo Y aparte Tampoco es tan grande Esta fortaleza Como para tener que destruirla O sea Que Que no lo descarto El día de mañana Chicos Hacedlo Para que lo apoyéis Muchísimo La serie Porque O sea Una granja De withers Nunca la ha hecho Nunca la ha hecho De lo O sea De lo cuñazo Que es Porque O sea Es muy 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 Largo Es lo más largo Del mundo entero Porque tienes que coger O bien Eliminar Toda la fortaleza Deja solamente No 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 La hemos liado La hemos liado O sea Buah Chicos O O eliminas Toda la fortaleza Y Y solamente Dejas El sitio Donde va Punea El El Wither O Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Como la hemos liado 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 O Bien Madre mía Pero Dejad en paz Chicos Chimotos 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 Nada Voy a recuperar mis cositas Voy a conseguir las cabezas Y ahora Volvemos Vamos Por fin Chicos Por fin He conseguido La cabecita Que me hacía falta Vamos a coger un poquito más De esto De aquí Vamos a coger esto de aquí Y esto Y esto Y me voy 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 Y que conseguí Chicos Lo tengo a cabeza A ver Fuera Fuera de mi camino Fuera de mi camino Hasta luego Chicos Ahora si Que nos marchamos A invocar A nuestro querido amigo El Wither Con mi cabecita Con mi cabecita Olé Mira que he intentado Que en plan Cada vez que Bueno pues Lo mataba Volve para atrás Pero o sea Se echamos unos pasitos Para atrás Para no cogerla Y bueno Cogerla dentro de la cámara Pero chicos Se me han Echado encima 3 Wither Y era imposible Así que nada Vamos a invocar Al Wither Bueno chicos Pues ya estaría Casi todo listo A falta De coger Y curar un poco A los golem De aquí Que están los pobres Super machacadísimos De las peleas anteriores Algún día Los sacaremos aquí chicos Y los convertiremos En héroes Algún día Vale Los que sobrevivan Vale pues todos curados chicos Colocamos los nuevos Genial 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 Colocamos los nuevos Golem Porque esto No se si se van a hacer Pocos chicos Entonces mejor Colocar los nuevos golem Ahí estamos Uno Y Eh Pollitos Fuera Fuera Eh Ahora si Madre mía Que no lo he colocado Y chicos Colocamos las cabecitas Una por aquí Dos Dos por aquí Y tres por aquí Y vamonos Que nos vamos Vamonos Que nos vamos Nos escondemos un poquito Bueno Que me da realmente Podemos verlo Pero bueno ¿Nos escondemos? ¿Nos escondemos? ¿Nos escondemos? Y ¡Upa! Vamos Que nos vamos Madre mía Madre mía Cómo estás reventando Cómo estás reventando Ahora han muerto Un montón de pollos Pero 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 Un montón Un montón de pollos ¿Vale? Y el Wither Chicos Boom Pillo El Wither Pillo Yo cojo todas las cositas Que era lo que queríamos ¿Vale? Aunque han sobrevivido pollitos Han sobrevivido Uf Vale Vamos a iluminar Un poquito toda la zona Iluminamos Que no se genere Ni un bicho Que estos pollos Los deberíamos eliminar Porque si no Me van a empezar a poner huevo Y me la van a liar pagadísima Pero Bueno Chicos Hemos conseguido Otra estrella Ta ta Y cuarenta y unas cosas Nada mal Nada mal Chicos Nada Nada mal Pues nada Vamos Para arriba Chicos Y Vamos a buscar El chum de slime Bueno chicos Pues ya tendría Localizado El chum de slime Lo he hecho aquí al leito de casa O sea Ahí está El pueblo Y aquí chicos Tenemos el pueblo Este antiguo Así que Que esto sería Al final Me he pillado Un chum doble Porque O sea Pillarme solamente uno Si estaba guay Pero Nunca me lo he hecho doble Y digo Mira pues Hoy me lo hago doble O sea Hoy no Porque hoy no me da tiempo Hacerlo Pero bueno Digo Empezamos a hacerlo Doble Que creo que va a molar Muchísimo O puede que sea una pesadilla No lo sé Pero Pero lo iré moviendo He cogido por cierto Chicos Los dos faros Tengo aquí los dos faros He quitado al final El faro que teníamos allí Con velocidad Porque me lo voy a poner aquí Así que A tope Vamos a poner esto Un poquito Más que nada Para poder poner aquí Los dos faros Y listo Vale Entonces Ahora Vamos a empezar con la construcción De los dos faritos De mi corazón Vamos a hacerlo súper grande Voy a ver si voy a poner los dos juntos Que sería lo mejor Poner los dos faros juntos Y A tope Y vamos a empezar a picar Desde la capa 40 Hasta la capa 0 En los chundes line Chicos Los Los line se genera Desde la capa 0 Hasta la capa 40 Entonces Eso es lo que tenemos que picar Y es lo que vamos a picar A no ser que lo hayan modificado En la 1.17 Que espero que no lo hayan modificado Porque entonces Va a ser un 2 de cabeza Increíble Pero Si lo han modificado Pues Esfísima Así que Esperemos chulo que no Vale Vamos a construir Rapidísimamente Esto voy a construir Chicos Lo que sería La pirámide Vale Una pirámide doble A ver si la consigo hacer Porque tengo que modificar Más cuantas cosillas Y nada Ahora volvemos Pues listo chicos Ahora sí que sí Que ya tendríamos La pirámide doble Aquí Súper mega ultra Piquísima Si me he gastado hierro Un montón Pero bueno No pasa nada Entonces Ahora lo que vamos a hacer Irnos a cada esquina Y En la capa 40 Vamos a bajar O sea Vamos a bajar Hasta la capa 40 Un momento chicos Si por si acaso Digo lo voy a verificar No voy a hacer que Que nos liemos Pero si hay que bajar Hasta la capa 40 Así que Capa 40 Por aquí Capa 40 Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por aquí Perfecto Y ahora Habría que ir Hasta arriba del todo Que por ejemplo Yo voy a subir por aquí Vale Vamos a hacer Las cuatro esquinas Las comunicamos Y una vez que las comuniquemos Hacemos el camino Y empezamos a picar aquí Como si no hubiese un mañana Chicos Bueno familia Me quedaría Solamente una esquina Y una cosa muy importante Que antes de empezar a ser mal Picar para abajo Justamente Lo que hacen las esquinas Que hemos delimitado Ante el chum del line No empecéis Dentro del chum del line Como yo hice Porque vamos a perder eficiencia O sea En las esquinas Vale chicos Para que así sea totalmente Lo que queremos Entonces vámonos Al último pico Que sería este de aquí Y Vamos a picar Nuevamente Hasta la capa 40 50 48 Y 40 Genial Y ahora chicos Pues simplemente Vamos picando Para un lado Hasta que encontremos Ahí estamos Hasta que encontremos La otra seguida Y aquí Nuevamente igual Vamos picando Tu 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 Uff Uff Pero que hay totalmente aquí Hola Ariguita O sea Pero quien Os ha invitado Aquí Aquí os ha invitado Vale Esto Luego lo picaremos Pero ahora mismo Quiero en plan Hacer un caminito Si querés De momento Chicos Hacemos resto Todo 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 Por aquí Esto seguramente Lo vayamos picando En directo Porque si no Voy a tener Voy a tener que hacer Fuera cámara Un montón Y tampoco quiero Eso sin que Que hablaremos en directo Mientras hablo con ustedes Por aquí Y Aquí Perfecto Todo esto Lo tenemos que Que ir Madre mía De nuevo Hermoso O sea Casi nada Vaya cueva Que me ha tocado Seguramente La capa 40 Así que Bueno En ese caso Genial Pero Vale Seguimos picando Madre mía Pero hasta donde Llegó esto Donde está La La intercesión Que hemos hecho Vamos Tiene que estar Cerca ¿No? Porque yo no me he movido Del eje No tan lejos No puede estar Chicos En la vida Puede estar tan lejos Que va Me he tenido que mover Me he tenido que mover Por fuerza O hacer las coordenadas Mal Porque Ah O puede O puede que sea No porque llegamos A eso Ah Era aquí Y como me he movido yo Como me he movido No puede ser O sea Es Eh Mira vamos a Por la otra A ver Vamos a subir Por esto de aquí Y a subir por aquí ¿Verdad chicos? O bueno Más fácil Vamos a hacer La otra intercesión De aquí Que es Rumbo para acá Madre mía Pero ¿Por qué Tampina En este mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Venimos por aquí Venimos por aquí Venimos por aquí Venimos por aquí Vale Perfecto chicos Madre mía Oh no ¿Qué más? ¿Qué hay más? ¿Por qué? Porque dos son poco O es tres O es tres Madre mía Pero por qué Llego tan Para suerte Vale Perfecto ¿Veis? Esta sí Llegamos bien Esta llegamos Estupendo Vale Esta es la antigua Que hice Que esta podemos tapar Esta llegamos aquí Muy bien Y ahora de aquí En línea resta Debíamos encontrar La otra Que hemos hecho Perfecto Y perfecto Chicos ¿Veis? Ya está Pues ya tenemos Las cuatro líneas Vale Y esta es la otra Que hicimos Que esta La podemos tapar De momento La podemos tapar Porque no nos va a servir Así que nada Ya lo que nos quedaría Es empezar a pegar Aquí Como un condenado Y chicos Y quitando Todos los bloques De piedra Todos los bloques De tierra Desde la capa 40 Que es en la que estamos Capa 40 Hasta la capa Número 0 O sea Y todo esto Va a ser superficie De spawneo Del line Lo he hecho así A ver Podríamos haber empezado A picar desde 0 Pero lo veo O sea Desde arriba del top Pero lo veo Una exageración De bloques Que no nos van No nos van a hacer falta Eso sí chicos Súper consejo Iluminar Como si no hubiera un mañana Porque O sea Se os van a empezar A generar mob Por todos lados Y Y eso no mola Ya lo digo yo Que eso no mola Así que nada Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo 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 Lo que digo Esto es un súper Es un súper proyecto Que llevará Un Un tiempecito Vamos a hacer ¿Tengo un toucha? Sí tengo un toucha Tengo un toucha Por aquí Vamos a empezar A iluminar Todo bien por aquí Porque es que si no Si no chicos Me van a reventar Lo más grande Así que nada Reventad el botón de la A Ya sabéis Si os ha gustado Apoyad muchísimo A serie que se agradece Un montón Todo el apoyo Porque llevo como que Una hora y pico Para grabar Lo he coge grabado Y nada chicos Que nos vemos En el próximo Ví Ví O Adiós